Siendo las 8 de la mañana más pronto a viajar a Chillán comienza este gran viaje y esta aventura donde vamos a compartir con la gente de Chillán y alrededores y además hacer el Comic Tour Regiones así que ¡partamos! Después de un viaje de casi 5 horas llegué acá a Chillán vamos a almorzar acá con el dueño Star City y luego vamos a ir a la tienda y les vamos a mostrar todos los detalles Bienvenidos a un nuevo Comic Tour esta vez en Chillán en este Comic Tour en Regiones estamos acá en la Plaza de Chillán en la Plaza de Armas miren, ¡qué bonita! en Avenida Libertad con Arauco si usted viene de vacaciones viene a ver a un familiar viene a comer algo a probar un vinito Chillán o balas termas a Chillán puede pasar acá al centro en Arauco con libertad como dije y camina tres cuadras no sé si es allá del norte pero hace a favor del tránsito y llegará a Star City que es la tienda que nosotros ahora vamos a mostrar aquí en Comic Tour miren qué bonita esta iglesia esta iglesia está al lado de la Plaza de Armas miren que arquitectónicamente está bastante linda aquí como les dije estábamos en Libertad en la calle Libertad hay que seguir caminando porque vamos a ir hasta Star City que queda solo tres cuadras de acá de la Plaza de Armas que rico venir a regiones el aire tan rico así tanto tanto aire bueno como que me hace mal necesito contaminación vamos acá caminando por por calle Libertad creo que he dicho calle Libertad unas 15 veces pero bueno si vienen de otra región no conocen Chillán está bueno saber cómo se llama la calle hay un BCI también ahí que simplemente tienen que caminar caminar como tres cuadras oye el almuerzo estuvo increíble una barrilla uff que se mueren ya vamos a conocer la tienda Star City para que nos digan que no hay tiendas de cómics en regiones porque si hay escondidas pero hay y si vives en la octava región si estás en Conce o cualquiera de las ciudades alrededor puedes venir acá a Chillán a comprar cómics además que tiene una gran variedad porque ya lo conocí antes ahora estoy haciendo esta caminata para enseñarles a ustedes que van a venir a ver a los abuelos que vienen Chillán viejos o vienen de vacaciones o van van a hacerse van a relajarse a las termas de Chillán acá todo bonito acá mira unos restaurantes está choro es bonito Chillán yo había venido cuando chico pero no me acordaba yo creo que había venido a las termas he hecho mira un perro típico Chillán se parecen a los otros perros de Santiago ¿no? estaba durmiendo estamos llegamos a la esquina con 5 de abril te van a ver un sushi al lado izquierdo ahí se ve el sushi porque van por buen camino seguimos caminando así que hay que cruzar hay que ir por el lado izquierdo de la de avenida Libertad mira estamos aquí vamos a cruzar porque es por el lado izquierdo caminando desde la plaza ya cruzamos y todo vamos caminando hay hartos locales para comer está bueno mira vamos caminando se parece se parece acá a Santiago se parece igual un poco a Santiago Centro como ciertas partes de Santiago Centro que tanto que hemos caminado llegamos como dos cuadras caminando yo estoy medio cansado y llegamos acá seguimos por Libertad y llegamos a la esquina con Isabel Riquelme ya estamos llegando Isabel Riquelme hay que cruzarlo ya llegamos a la cuadra de Star City la tienda de cómic que la llevan en Chiang y me trajeron engañado para Chiang a mi me dijo ¿por qué no te dais un cómic? te pago 200, 100 lo que tú queráis estamos acá en Chiang quería conocer el motel nevada la caña 25 sacarme una selfie y me dijeron que queda la cresta así que no voy a poder hacer eso pero vamos caminando la tienda es hermosa yo creo que no tiene nada que envidiable de hecho es más bonita que las tiendas de cómic de Santiago en serio que es más bonita como que se la han jugado más en cuanto a la decoración a las luces mira yo les voy a mostrar vamos llegando así mira Star City vamos a ponerlo un poco más lejos para que vean ahí Star City se ve un Batman ¿o no? ahí se ve me voy a poner justo ahí Star City cacha en el Batman está agarrando el Star City está buena así que vamos a entrar a la tienda ¿vamos? miren ahí es para la vitrina algunas cosillas que pueden ver mira los Batman el Star City tiene tienda verde tienen cómic tienen figura tienen de todo así que vamos a entrar y vamos a ver qué onda ¿vale? Star City 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 Gracias por ver el video. 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 Game of Thrones, Stranger Things, Dole Olee también, bueno es mixto, muy mixto, para los chiquititos también y para los grandes, para los chiquitos tenemos también peluches y todo lo que es para grandes también tenemos estatuas y figuras de acción. ¿Tenés un chico DC? Yo sí me consiguen un chico DC totalmente. ¿Personaje favorito aparte de Green Arrow? Batman. ¿Batman? Sí, Batman. Buenísimo, ¿y lees algo de Marvel? No, no, no leo Marvel, cero Marvel. ¡Muerte! ¡Muerte a esos Marvelitos! Oye, ¿es verdad que tiene una promoción de cada cinco cómics una longaniza? Oye, ¿desde qué hora está abierta la tienda, hasta qué hora y qué día funciona? Funcionamos de lunes a sábado, de lunes a viernes, horario de mañana de 10 a 1 y media y de tarde de las 3 y media hasta las 7 y los sábados tenemos horarios solamente en la mañana, de 10 a 1 y media también. Buenísimo. Oye, muchas gracias. No, gracias a ti. Te pasaste. Podemos ver tomos al límite, por ejemplo acá está la guerra de los siniestro cortes, que es una de las mejores historias dentro del arco de Geoff Jones. Acá está los vengadores, la era de Ultron, que en la película fue como el fin de semana Ultron, acá en la era. Acá tenemos también la broma asesina, una joya para algunos de Alan Moore, uno de los cómics más controversiales del último tiempo. Acá tenemos algunos Elseworlds de Batman, tenemos un tremendo cómic y yo lo recomiendo muchísimo, que es Batgirl año 1 de Dickson. También tenemos el tribunal de los búhos, que es de Snyder, que es dentro de lo mejor de New 52. El cruce de Batman-Superman, enemigos públicos, sacado por Unlimited Comics. Y en esta saga, estos especiales que está haciendo SC, de pura maldad, que ya partieron con el Joker, acá está Lex Luthor. Tenemos también el origen secreto de Superman, sacado por Unlimited, linterna verde de Mark Wade. Está Game of Thrones, podemos ver el Joker de Azarelo, la noche de los búhos de Snyder. Kingdom Come, ya estamos completando la colección Alex Ross para todos los fanáticos de Alex Ross. Tenemos el escuadrón suicida, la muerte de la familia. Morrison y Wade tenemos acá, junto con Mark Millar. Tenemos muchos autores en justicia para todos. Justice for All. Y un paso rápido, miren, podemos ver a Thanos. Tremendo. Ahí arriba está Hagrid. Hagrid con Thanos, imagínense si fueran amigos. Mire, acá está Batán. Tremendo, ¿eh? ¿Qué otras figuras tenemos acá? Mira, tenemos algunos bustos de Spider-Man, tenemos a Batman, a Hulk. Tenemos a Jesus. Jesus Christ que siempre nos acompaña a todos lados. Para que Tour Bus no nos mate en el Camino de Vuelta a Santiago. Tenemos aquí Daredevil, Flash, Deathstroke. Tremendo los pop. Pero estas figuras de acá arriba a mí me encantan. Tenemos a Simon Bass que comparte nacionalidad conmigo. Acá Black Manta. Pero acá tenemos a Arkham Knight. La Catwoman de Arkham Knight. Miren, este de New 52. Este, si no me equivoco, es Thomas Wayne. Acá tenemos a Greg Capullo. Un Batman que parece que está constipado y no puede ir al baño. Y por eso tiene esa cara. Tenemos a Superman. Shazam. No, tenemos de todo, mirad. De todo. Tenemos la colección de Greg Capullo que a mí me encanta. Yo quiero tenerla completa pronto. Así que, vengan a Star City a buscar las figuras que quieran. Porque acá están. Hay de todo. De hecho, ya arriba, miren. Esa que está súper difícil de encontrar. De Marvel Legends. Miren. Ahí está Gambit. Me encanta Gambit. Tenemos Lucha Libre. Tenemos Undertaker. Lo que quieran. Lo que quieran. Miren esta figura de tamaño real. Que se mueven. Y se agachan. Van a aparecer la cámara. Tremendo. Así que ya saben. Star City. ¿Cuál es la dirección exacta? Avenida Libertad 871 Local 3. Ya escucharon. Avenida Libertad 871 Local 3. Y eso, chicos. Se termina el día. Así que ahora me voy para Santiago. Pronto voy a subir este video. Y espero que les guste mucho. Lo pasé increíble. Chillán. Es realmente bonito. Y la tienda se pasó. Así que nos vemos en un próximo vlog. Y escriban en los comentarios si les gustó lo que vieron. Si quieren más comic tours de este estilo. Si quieren que viaje más a regiones. Denle like. Compartan. Y nos vemos. Adiós. De nada. events de este었는데. Desde 1. Los esos otros estén. Es decir, Alysía llena sus casas. Concríbete. Concríbete arice de la gente queإbrachta. Nos vemos. De nada. Los otros. Guénate por shaded.